Por este Bicentenario, muchísimas felicidades, de verdad ha sido muy bonito todo este evento y honra que siga haciéndose este tipo de eventos y por supuesto que llegue la paz a México. Exactamente, oye, nos traes una propuesta musical nueva el día de hoy. Te está lanzando hoy. Hoy es la también exclusiva. En exclusiva. Sí, es un tema del maestro Víctor Daniel, creador de la vida es un carnaval, ya está en iTunes, lo pueden conseguir. Así que es muy bonito que tengamos un tema que es para las nuevas generaciones y por supuesto para nuestros hermanos, los inmigrantes. Es un tema que tiene mucho que ver con eso. Lamentablemente el día que ocurrió la de Arizona no estaba ese día yo ready para estar... Apoyar su este tema, de verdad, de toda esta situación. Sí, pero ya ahora sí está. Oye, Juan, una pregunta. ¿Te ha pesado en ser el hijo de José Luis Rodríguez o te ha ayudado en tu carrera? Es Cuesta Riva cuando dicen Puma, Pumita, ¿no? Y dicen que Pumita es una piedra volcánica. Pero ahora, por supuesto, con el paso del tiempo, ha sido más de 20 años de carrera, son 8 producciones musicales. Y por supuesto, es un trabajo muy duro. Hola, Pumita, ¿te ha afectado que tu padre no te haya reconocido y crecerse de un padre? ¿De qué manera te ha afectado? Hola, Pumita. ¡Gracias!